...del liceo también, de la Junta de Vecinos, del municipio, todo. La Ceremi de Vivienda, Romina Tuma y el alcalde de la Comuna de Lautaro, Raúl Chíferli Díaz, anunciaron el inicio de las obras de pavimentación de la transitada Avenida Brasil. El alcalde, Raúl Chíferli, destacó la importancia de estas obras. ...que la admita, señora Ceremi, mi agradecimiento, mi gratitud, voy a pedirle a la audiencia, quiero viajar el otro fin de semana a Santiago para ir a... Cuando uno piensa en los vecinos, piensa en los habitantes de nuestra comunidad comuna de Lautaro, la gente adulta, la gente de los jóvenes, la gente que transita, pues, esta calle, digamos, los dueños que tienen vehículos, que tienen bicicleta, uno tiene que agilizar y apurar el tranco, como así es, de poder trabajar más cerca a la gente. Bueno, muy contento, escuchaba el sentimiento, la necesidad, los vecinos que vivían reclamando, que el camino estaba bastante malo. Menos de dos meses hicimos el proyecto, los profesionales de la municipalidad, se formó un comité de pavimentación en el sector acá. Estaría empezando, los recursos están listos, 330 mil pesos para pavimentar en el mes de diciembre. Así que es un regalo de Navidad, un regalo de Año Nuevo para ellos, y esperamos que esto se concreta lo más pronto posible. Una obra que considera pavimento de hormigón de 18 centímetros de espesor en un tramo de 600 metros en la calle Brasil Norte, entre Camilo Enríquez y el límite urbano, es decir, la salida hacia Galvarino. La Ceremi, Romina Tuma, señaló el trabajo que realiza la administración del alcalde, Raúl Chico. Bueno, mucha alegría, mucha emoción hoy día, no solo del gremio del transporte, colectivero, de los buses, de las micros, sino también de las juntas de vecinos, aledaña, Villa Hospital, Villa Cordillera, Samuel Fuentes también, y todos quienes transitan a Lautaro. La gente de Lautaro también va a estar, o sea, la gente de Galvarino, perdón, también va a estar muy contenta con esta noticia. Y es que hemos dispuesto por parte del Ministerio de Vivienda de cerca de 330 millones de pesos para la reparación de la Avenida Brasil. Con esto dejamos atrás entonces el malestar que se presenta en invierno y en verano por el polvo o por el barro, y valorar la gestión que ha tenido el alcalde Raúl Chiferli para que estos recursos lleguen, para que se destinen a este proyecto. Y esperamos que si todo sale bien y los trámites administrativos los apuramos al máximo, podamos estar a fin de año iniciando las obras de mejoramiento de la Avenida Brasil de Lautaro. Por su parte, Manuel Cuevas, presidente de la Villa Samuel Fuentes, destacó las gestiones realizadas. Sí, un tremendo regalo, súper contento, orgulloso de las gestiones del alcalde, de la autoridad en general, por este tremendo proyecto que necesitábamos mucho. Acá los vecinos estaban sufriendo bastante con el tema del polvo, las piedras. Muy importante que el proyecto salió súper rápido, que los recursos estén ya y que salgan lo más rápido posible. No nos imaginamos que iba a ser tan rápido, porque aquí a fines de diciembre ya estarían comenzando los trabajos de pavimentación de esta calle. La pavimentación de este tramo era un anhelado proyecto de cientos de vecinos del sector Villa Hospital, Villa Cordillera y Samuel Fuentes, cuyas obras están presupuestadas para fines de diciembre de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!